Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, viernes, septiembre 6. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo una de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo una de mis videos. Y bueno, aquí te voy a compartir una oferta súper rapidísima aquí en la tienda de dólar general. Estamos en la tienda de dólar general. Este ya sería el tercer video que estoy subiendo el día de hoy. Por si no has pasado a ver mis videos anteriores, te invito a que pases a verlos. Aquí hay una oferta en productos de botanas de la marca Chetos Tostitos Leyes. Miren, están a dos dólares y cuarenta y cinco centavos. Su precio regular de estos productos es cuatro dólares y noventa y cinco centavos. Pero hasta septiembre 7, que sería el día de mañana, septiembre 7, están a dos cuarenta y cinco. Tienes que comprar cuatro. ¿Cuándo compras cuatro? Ahí dice. Cuando compras cuatro, obtén el descuento y cada uno te lo van a cobrar a dos dólares y cuarenta y cinco centavos. Que si lo multiplicas por los cuatro productos van a ser, aquí se la cuenta, nueve dólares y ochenta centavos. ¿Ok? Nueve dólares y ochenta centavos. No sé si se la cuenta otra vez. Dos dólares punto cuarenta y cinco. Dos dólares punto cuarenta y cinco por cuatro. Nueve dólares y ochenta centavos, que creo que es un buen precio. Si quieren esperarse para el día de mañana con el 5 off en 25, obviamente les va a salir mucho mejor. Si la quieren integrar a ese cupón de gastas 25, te descuentan cinco, que solamente se utiliza el día de mañana. Ahora, hay un cupón digital disponible para estos productos. Los acabo de escanear. Recuerden que no es necesariamente que se lleven los cuatro iguales. Pueden llevarse diferentes. Miren, entran estos, los chetos, estos. Recuerden escanear siempre los productos en su aplicación de dólar general para verificar que el producto califique en la oferta. Mira, entran los fríos que están ahí. Ahí están los otros fríos. Entran estos. Entran los tostitos. Estos tostitos. Todos estos tostitos. Y lo que son estos, el tip. Estos tip entran también. Ahora, para estos hay un cupón digital disponible de dos dólares. Te lo acabo de escanear. Me apareció este cupón. Miren, ahí está. Siempre cuando escaneen los productos, nada más verifiquen que entra. Por ejemplo, aquí entran en el compras cuatro por y te lo cobrarán a dos cuarenta y cinco. Y entra el cupón digital disponible de dos dólares en la compra de cinco. Es en la compra de cinco. O sea que tú te estarías llevando si quieres utilizar este cupón y llevarte otro producto. Básicamente te va a salir por el quinto producto. Te va a salir por cuarenta y cinco centavos. No, no te va a salir por cuatro noventa y cinco porque el quinto te lo van a cobrar a cuatro dólares y noventa y cinco centavos. Perdón. Si es que tú quieres utilizar ese cupón, te estarías a dos noventa y cinco. Por ejemplo, si tú quieres poner los cinco. Vamos a poner los cinco. Yo ya tengo cuatro en el carrito y miren lo que me toca pagar. A nueve dólares y ochenta centavos. Ok, pero si quiero yo utilizar el cupón, vamos a agregar este. Ok, o lo que tú quieras. Ahí está. Me va a tocar pagar a dos cuarenta y cuarenta y cinco centavos. No, ahí está porque este me lo está cobrando a cuatro noventa y cinco. Este me lo cobro más. Ok, me lo cobra precio regular. Entonces vas a estar pagando doce dólares y setenta y cinco centavos por cinco productos. Ok, así que el cuarto no es que el cuarto te lo vayan a cobrar a dos. El quinto, perdón. El quinto no es que el quinto te lo vayan a cobrar a dos cuarenta y cinco, sino que te lo van a cobrar a cuatro noventa y cinco. Y de ese cuatro noventa y cinco te van a descontar el cupón de dos dólares porque el cupón de dos dólares dice cuando compras cinco. Ok, dice que cuando compras cinco. Bueno, aquí no especifica bien, pero cuando leí el cupón decía que cuando compraba cinco. Así que por si ustedes quieren aprovechar en esta oferta, miren aquí dice mucho mejor. Ahí está, cuando compras cinco productos participante. Si quieren aprovechar la oferta, ya si quisieran agarrar los cuatro productos o cinco productos utilizando el cupón, se me hace que queda súper bien. Aquí les quiero compartir un ejemplo de compra para el día de mañana utilizando el cupón de 5ofen25, que sería ese que solamente se utiliza el día sábado, septiembre. Siete, ok, utilizando el cupón de 5ofen25. Y esto te va a trabajar en cualquiera de los sistemas, ok, en cualquiera de los sistemas. Es una oferta súper sencillita y te recomiendo que primero desescanear el AHADS porque queremos que ese cupón de AHADS se descuente a su máximo valor, que van a ser cuatro dólares. Después de escanear este, puedes escanear este el otro. Recuerden que para eso ya les compartí la oferta. Desde el domingo, esos tenemos un cupón digital disponible de BOGO. BOGO que dice compras uno, el segundo es gratis y su máximo valor es de cuatro dólares. Miren, ahí está. Cuatro dólares es su máximo valor. Así que yo te recomiendo que escanees primero el AHADS, el AHADS grande, para que se nos descuente cuatro dólares. Los siguientes productos que vamos a estar agregando van a ser los productos de Down Power Wash. Estos productos de Down Power Wash están con el precio de cuatro dólares. Recuerda que está ese pequeño error del sistema que no es necesario que compremos el kit, que sería este. Para estos tenemos un cupón digital disponible de tres dólares y noventa y nueve centavos en la compra de los dos productos, ok, en la compra de los dos productos. Van a ser cuatro dólares, así que vamos a estar agarrando dos. Este se aplica súper bien. Ahorita yo ya los puse en el carrito y sigue aplicándose, sigue aplicándose, ok. No han arreglado ese pequeño error del sistema. Después vamos a estar agregando lo que sería el papel SCAT, este servilleta toalla. Este está con el precio de seis dólares y cincuenta centavos. Para ese tenemos un cupón digital disponible de dos dólares que se ve así. Así que lo vamos a estar agregando. Y por último, para llegar a los veinticinco dólares, vamos a estar agregando este cepillito de oscuro, creo que es Charcoal, sí, Charcoal de Colgate, que tiene el precio de tres dólares y treinta y cinco centavos. Para este tenemos un cupón digital disponible de dos dólares que se ve así, ok, dos dólares. Vamos a hacer las cuentas. El Down Power Wash tiene el precio de cuatro dólares por dos serían ocho. El Ahats cuatro dólares. El Palmolive tres punto cinco más el SCAT seis dólares y, ay no, más, más seis dólares y cincuenta centavos. Y el cepillito este tres dólares y treinta y cinco centavos más tres punto treinta y cinco. Mi total de toda esta compra es de veinticinco dólares y treinta y cinco centavos. Veinticinco dólares y treinta y cinco centavos. Descontamos el cupón de cinco OFEN veinticinco. Descontamos el cupón de tres dólares y noventa y nueve centavos. Tres punto noventa y nueve. Descontamos el cupón. Recuerda escanear primero la HATS para que se nos descuente cuatro dólares. Descontamos el cupón de dos dólares de SCAT. Y descontamos el cupón de dos dólares para lo que es el cepillito de colgate. Tú vas a estar pagando el día de mañana por toda esta compra ocho dólares y treinta y seis centavos que se me hace un súper, súper precio. Ocho dólares y treinta y seis centavos dividido entre uno, dos, tres, cuatro, entre cinco productos a un dólar y sesenta y dos centavos cada uno. Que es una súper buenísima oferta y súper sencilla, súper sencilla la oferta para realizar cualquier sistema. Te va a funcionar esta oferta. Yo todos estos productos los puse en el carrito. Recuerda que hoy todavía no se me va a reflejar que me descuentan los cinco dólares. Pero ya todos estos productos los puse en el carrito. Y sin el cupón de cinco dólares estaría yo pagando trece dólares y ochenta centavos. Nada más que no se carga. Trece dólares y ochenta centavos. Así que buenísima compra para hacerla el día de mañana en la tienda de dólar general. Recuerden escanear los productos para verificar que los productos tengan su correspondiente cupón. Ok, también en lo que se carga también otro producto que si todavía tienen el cupón de cuatro dólares para estos del Air Week de cuatro dólares. Hay un cupón desde la semana pasada que tenemos de cuatro dólares. Sale completamente gratis. Aquí ya pusieron en mi tienda más. Así que bueno, miren, aquí están todos los productos en el carrito. Ahí están, ahí están, miren, tres ochenta y seis. Pero recuerda que no se está descontando el cinco cinco dólares. Se va a descontar mañana. Entonces mañana yo estaría pagando ocho dólares y ochenta centavos por estos productos. Así que espero que la puedan realizar. No te olvides de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Bye. Bye.